Yo soy un padre de la otra vez que está aquí, en Colima, ya he extrañado mi tierra. Y también yo estoy llena de emoción, que hoy es la primera vez que creo desde que llegué, las imágenes del concurso. Y les quiero acercar que sí, que estuvo difícil, la competencia, no fue nada fácil, estaba todo un mes allá. Yo he visto una experiencia enriquecedora muy, muy bonita, puesto que estaba entre las 106 mujeres más bellas del mundo. Y no se lo convertía a la belleza, sino que parte importante de todo esto era la personalidad de cada uno. Y las ganas que tenía que ganar, las ganas que tenía de ganar son aquellas. Entonces, fue algo difícil. Yo les juro que competí con una estrategia que era de que la gente había, que estaba al 100% todos los hombres. No fue nada fácil, puesto que sube ya como que tenía una de las favoritas, no sabía. Yo la verdad que siempre era favorita. Estaba muy contenta de iniciar con la gran responsabilidad de tener el hombre de México en mi pecho, de representar a Polina y a Polina y a Polina y a Polina, al máximo que todos supieran de donde vengo. Y me siento muy orgullosa de venir en un estado tan valioso como la de Polina. Y que estoy rodeada de personas muy importantes, que me ayudaron a llegar a la meta con un poquito menos respeto. Gracias. 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 A ustedes, amigas, amigos, dueños, congresistas y también representantes de todas las empresas que hoy reciben un reconocimiento, así como todas las instituciones, que también reciben el reconocimiento con todo el apoyo que nos indica a ustedes por todo el apoyo que nos han brindado y agradecerles de verdad a sus hijos con mucha humildad y de mucho corazón. Es un asunto que sin duda mueve a muchas perfecciones. Yo quiero, en primer lugar, felicitar a tres excelentes jóvenes colimenses que nos han puesto muy en ámbito. Primeramente a Samantha, porque es la primera ocasión que una colimente participa en el testamen para elegir a la reina de María de Chile, la herrería, dado que ahora, como ustedes saben, por una extensión que hemos conseguido, Colima, que es la primera tele de Quintero de este encuentro internacional de María de Chile, la herrería, y ya tenemos los años consecutivos participando en el evento. Samantha es la primera que participa, y no porque sea de Colima, pero si hubiera sido el examen, pues seguro gana, porque estábamos mucho mejor despertados, con todo respeto lo digo, que nuestros amigos cariñenses en este testamen. Sabemos que contó mucho la situación de que el testamen de Jalisco, al efecto de que Samantha no fuera nuestra reina, pero, sin embargo, Samantha se debe sentir muy orgullosa de habernos representado muy bien, y generar sobre todo la presencia de Colima, de su billeta, de su inteligencia femenina, también en aras del fortalecimiento de la promoción y el arraigo de nuestros valores. ¡Felicidades, Samantha, y muchas gracias por representarnos también! ¡Aplausos! 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 bola, sale la banda de Carolina junto a la fortaleza escritual que nos tiene orgullos, ánimos a los polinesios y que sin duda se manifestó allí en cada una de sus acciones siempre presentando y representando dignamente a la gran familia que nos puede hablar aquí le quisiera con los políticos hablar tan claro y tan bien como habla ella pero ya vimos como también en un esfuerzo sin precedentes hoy tenemos en Carolina no tan solo a una mujer guapa, bonita como Samantha y como Irene sino también a una mujer de valores como también son Samantha e Irene y también a una mujer que no nada más fue a enseñar la belleza física que tiene sino que fue a mostrar el liderazgo, el carácter, la inteligencia y el temple de la gran familia colimente como parte que es de ella pero también llevó la representación de la gran familia mexicana y ya vimos el excelente resultado tercer lugar en este concurso de mil y mundo y primer lugar de América o reina de las Américas lo que constituye un logro sin precedentes para Colima y para México pero no hubo ni vanidades, ni hubo individualidades ni hubo el asunto de generar condiciones para promocionar a alguien en el individual marqué muy particularmente la pauta y la línea de ir por el secretario de Turismo y ustedes vieron que también él casi nunca apareció en la televisión es decir, no apareció ningún funcionario apareció en la promoción lo que tenía que aparecer la gran familia colimente que somos todos y sobre todo nuestras bellezas naturales y todo lo que tenemos para ofrecer y generar las condiciones de poder convencer a nuestros amigos de otros lados tanto en México como en el mundo para que los dejan a visitar yo estoy muy satisfecho por los resultados que afortunadamente ya se empieza a repetir en la promoción pero sobre todo porque se siguió la línea que sugerimos la línea que marcamos que no hubiera el final de que promocionara en los personales y que promocionara a Colima porque el evento era precisamente con esa finalidad el asunto nació por una convocatoria que se hizo a nivel nacional y que ya hemos explicado mucho pero la quiero repetir que ofertó a Colima junto con otros tres estados de la República la posibilidad de ser cero nosotros, como estamos acostumbrados a trabajar en equipo lo llevamos al seno de lo que es el Fideicomiso para el Desarrollo del Estado de Colima para que hubiera el consenso de todos los que están ahí representados pudiéramos destinar los recursos correspondientes y con más consejos de administración del Fideicomiso porque gracias a ello tuvimos la oportunidad de hacer el pago correspondiente y con ello generar la promoción tan válida y tan necesaria como todo lo que se quiere vender hay que promocionarlo en el buen sentido de la palabra porque vender en el aspecto de la promoción es decir, aquí estamos esto tenemos y vengan a visitarnos particularmente en el plano turístico que es sin duda el mejor aporte que tenemos en la generación de empleo felicidades enhorabuena muchas gracias por tu apoyo y no tengo ninguna duda que con ustedes por nuestro sector turístico por Colima y por México vamos juntos muchas gracias por su atención